Bueno, pues hoy los temas médicos han predominado y será porque es martes y es Día de Biosalud y aquí está el Dr. Gabriel Pérez Corona. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes, Gabriel. Pues aquí a la tarea. Semana de la lactancia materna. Semana de la lactancia materna... Deberían ser años de lactancia materna. Sí, debería de esto. Y una campaña permanente que mira que las mujeres se han vuelto luchadoras y luchadoras en serio, a favor de lactar a los hijos. Hemos visto un grupo muy fuerte en Jalisco, preciso en Guadalajara. Entonces han salido a manifestarse por sus derechos de darle alimentación a la ley. Las de Guanajuato son poquitas, pero también hacen... Poquitas, pero duras, ¿no? ...y organizaron muy bien sus eventos esta semana. Que se sumen, que se sumen, porque se ocupa a difundir y que esto sea del común. Y del diario. Van a estar ahí en la Secretaría de Salud, van a hacer paneles, van a hacer... Hicieron unas lactadas masivas ahí para informar en Plaza Altacia. Se han movido. Estuvieron aquí compartiéndonos su programa. Pues un abrazo a ellas y la verdad es que las mujeres tienen una bandera sólida y que así continúen, sobre todo para las nuevas generaciones. Fíjate que estamos en este tema y curiosamente, todo lo que sabemos, bueno, pues es de que la lactancia es de un acto único y al nacer el bebé. Aquí te puedo decir que la lactancia hay algo que se llama precalostro, que viene en el último trimestre del embarazo y es donde se empieza a gestar todos estos nutrientes para que después se los pases al bebé. Después de aquí, una vez nacido, es bien importante... Se pone un tema hormonal, el organismo de la mujer responde. Así es. El cuerpo humano prepara a la mujer para que ésta sea de la mejor manera la alimentación del próximo hijo y entonces ahí le pone inmunoglobulinas, por ejemplo. Esto ya se llama calostro. La anterior etapa se llama precalostro. Aquí ya le coloca, por ejemplo, inmunoglobulina A, que te sirve para que toda esta etapa donde los primeros tragos al niño vayan desprendiendo todas estas impurezas, por así decirlo, o meconio de todo el tubo intestinal para que este niño pueda deglutir, pueda absorber nutrientes y lo pueda lavar. Un líquido amniótico que acumuló cuando estaba en el embarazo. Exacto. Que es tragado durante el embarazo. Este pueda ser digerido, pueda ser transportado y pueda ser evacuado. Entonces ahí, por ejemplo, te da facilidad porque te da partículas de hierro, partículas de zinc, que son verdaderos transportadores y hacedores de oxígeno. Y esto es muy importante durante los primeros tres días. Esto ya se llama, entonces, tal cual el calostro. ¿Y parte de anticuerpos también? Los anticuerpos van mezclados ahí en las inmunoglobulinas, inmunoglobulina A, por ejemplo, vitaminas y después de grasas. Un niño que no fuera amamantado en primera instancia por su madre. O bueno, por otra mujer, porque antes estilaba que había también enanas. ¿Había enanas? Sí, claro. Pero no es lo mismo, porque si no tiene calostro, sería... Pero no recibiría esta dosis. Ahí está este fenómeno del tiempo y de la construcción de este chupar el seno para que entonces ellos, bueno, absorban las primeras grasas que también vienen aquí. O sea, no hay fórmula química que igual es. No, no. Aminoácidos y proteínas. Ni fórmula química, ni leches de otros animales. Que te puedo decir que el ser humano es el único que bebe leche de otro animal como las vacas. Digo, sigo insistiendo. La leche de vaca es muy buena, pero para los hijos de las vacas. La leche materna es lo que está hecho para nuestros críos. Entonces, de aquí el calostro viene y te adereza con grasas, aminoácidos y proteínas, que esto va desde el tercer día, ya habiendo pasado este calostro, hasta los primeros 14 días. Entonces, viene después un periodo que se llama leche de transición. Esta leche de transición... ¿La mujer necesita una alimentación especial en estos días? La mujer ocupa entonces, bueno, en su momento, las suficientes calorías, las suficientes proteínas. No ocupa, por ejemplo, hormonas. Viene muy estresada del parto. Así es. No ocupa tabaco, no ocupa alcohol, no ocupa medicamentos que, bueno, pasan a través de la barrera placentaria. Esto no lo ocupa. Sin nutrientes a favor, como proteínas, como vitaminas, como agua suficiente, por ejemplo, como las calorías suficientes. Entonces, después de esto, esta leche de transición es muy importante, porque ahí el bebé, al final de esto, está bebiendo aproximadamente 600 mililitros, 600 centímetros cúbicos, es lo que está haciendo la mujer aquí. Después de ahí, se viene la leche materna, que ya es una leche madura tal cual, y que, bueno, hasta nueve meses, un año, es lo que la mujer debe de dar de mamá directa. Aquí, bueno, las proteínas se aceleran, los zinc nuevamente, y esta leche madura son los seis meses posteriores después del parto. ¿Qué pasa con el bebé? Bueno, el bebé, la verdad es que aumenta de peso entre 30 y 50 gramos por día, disminuye las posibilidades de futuras de diabetes, de obesidad, de enfermedades degenerativas, su desarrollo inmunológico, y con esto, bueno, los niños son mucho mejores y más saludables, porque le aportas el crecimiento y las calorías responsables de lo que se hace para que las mujeres, según la recomendación de la OMS, introduzcan los alimentos apropiados. Esto es bastante importante, porque aquí te dice también, ¿qué no debes, qué pasa sobre estos mitos? Dice, ¿esto los dos te agrietan los pezones? Mucha de las razones, Arnoldo, es que las señoras dicen, ¿sabes qué no, porque me va a doler? Sobre todo las mamás primerizas, o estas mamás que han recibido implantes de mamá previo, por esta consolidación de un pensamiento de la estética, que si los pechos se les van a caer, y esto no les gusta, no les agrada, y que la realidad de este aspecto de modernización las ha llevado a alejarse de la lactancia, que hoy recuperamos esto, que francamente es del inicio de la humanidad, es un pensamiento ancestral, y es una herramienta que verdaderamente no le podemos evitar o dejar de lado a los bebés. Bastantes razones. ¿Y cómo está la estadística? ¿Cuántas mujeres abamantan? Mira, yo creo que se dejó ahí tan baja como que en su momento nada más hasta un 30% daba lactancia. Así como, por ejemplo, se han dejado de este periodo de no hacer partos y hacer cesáreas, bueno, también la industria, que hay que decirlo, y hay que decirlo de manera correcta, la industria médica, la industria de la alimentación y de la nutrición, ha sustituido esta facilidad en hacer una fórmula en un biberón, muy práctico, toda la mercadotecnia está para allá, pero bueno, pues las mamás yo creo que ahora, con este aspecto social, por ejemplo, donde recuperar la naturaleza, recuperar pasos perdidos en el sentido de la ternura, del amor, del acercarse al dolor. Esa es la parte que no mencionaste, la psicológica también es importante, ¿no? Esa es. El vínculo entre el hijo y la madre. Esa es fundamental. Esa es fundamental porque, bueno, el calor que el bebé se ha desprendido del líquido amniótico dentro de la gestación, bueno, entonces ahora es sustituido por el calor que recibe del pecho de madre. Estos son seres humanos más seguros, esto está comprobado, los seres humanos que, bueno, al momento del transcurso de toda su vida, bueno, pues sí tendrán este plus que los demás no tuvieron. Aquí por eso es que sí estamos al punto y estamos a favor en esta Semana Mundial de la Lactancia Materna. Me parece que es una responsabilidad de padre, también, no es un acto único materno, y esto hay que decirlo con todas las palabras, fomentar por parte del padre también la colaboración y ayuda a la lactancia materna. Es decir, dar el periodo, dar la suficiente alimentación. ¿No sientes a los hombres que dicen, a ver, eso no es mi bronca, pues que la señora lo decida? No, 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 es un tema, me parece que es un tema más de paternidad, es un tema de pareja, donde, bueno, pues se tiene que colaborar, ya sea en el asunto de pegarlo, ya sea en el asunto de recordarlo, de dar el espacio prudente para que esto suceda. ¿Los médicos están haciendo su parte? ¿Lo están recomendando? ¿Están hablando de esto? Yo creo que ahorita no hay médico, no hay personal de la salud que no debe de estar en este tema, aparte porque a la mujer, bueno, se le debe defender en su derecho, es un derecho tanto de la mujer de hacerse lactadora como del bebé de hacerse lactante, recordando que el paso del tiempo del bebé es un asunto humano, donde él tiene voz y voto, nada más que, bueno, pues no tiene las herramientas para decirlo ni para gritarlo, pero bueno, es un derecho infantil y es un derecho que se tiene que ejercer. Muy bien, eso es todo lo referente a la semana de la lactancia materna y la posición del doctor Gabriel Pérez Corona, pero yo quiero aprovechar que está aquí para preguntarle rápidamente cómo ves el caso este del niño que falleció después de tener una infección, que la familia atribuye a haber comido una rebanada de pizza en un comercio local. ¿Conocías un caso similar? Sí, yo creo que aquí todo el uso de alimentos, por ejemplo, bien, está regulado por la Secretaría de Salud. Esa es una de sus responsabilidades y de las responsabilidades primarias, donde tienes que tener todo el proceso desde la selección de... ¿Hay suficientes inspectores para ir a vigilar? Yo quiero pensar que los hay, porque debe de haberlos. Hay taquerías, no te voy a decir que en cada esquina... No, pero a veces hay cuatro en cada crucero, eso también es verdad. ¿Y quién vigila todo eso? La Secretaría de Salud tiene las responsabilidades en cuanto a mercados, por ejemplo, en cuanto a monitoreo de comercios... ¿La carne de los taqueros tiene o no tiene clembuterol? Se supone que ninguna carne debe tener clembuterol. ¿Tú qué crees? También hay un monitoreo de rastros, que lo hemos tocado el tema, donde no deben de ser matados, tienen que hacer pruebas bioquímicas para no clembuterol. Después de aquí, la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, la Canirac, que existe a nivel nacional y en cada estado, bueno, también ella debe de apropiarse en convenio con la Secretaría de Salud, por ejemplo, para monitorear todos estos establecimientos. Tienen, incluso, tienen que ser autorizados por la Secretaría de Salud para la venta, transformación, fabricación y consumo de alimentos. Entonces, de ahí, por ejemplo, todas las pizzerías, restaurantes, puntos de venta de alimento, deben de tener sus registros y todas sus licencias al punto. Por lo cual, entonces, estos establecimientos, más si son en cadena, quiero pensar que son auditados y regulados. Si de alguna manera fueron contaminados, entonces, ex profeso y esta familia detonó aquí, se deben de hacer las pruebas bioquímicas en cuanto a la responsabilidad del germen, si fue una contaminación y por qué. Entonces, desde ahí empieza la auditoría y ahí entonces... La autopsia te arroja datos, en este caso la autopsia... La autopsia te debe de arrojar datos, que es otro tema. México no es ni con mucho un ejemplo de hacer autopsias en las personas que fallecen. Científicas, bien hechas. No. Esto, esto, y lo hemos dicho, que esto hay que insistirlo en todas las instituciones privadas y gubernamentales para que se hagan las autopsias de vidas apegadas a derecho en estas muertes. Entonces, me parece que ahí tendrías el caso completo para deliberar en su momento y deslindar responsabilidades. Impactante, ¿no? Impactante. Yo voy a hablar de esas cosas como rumores, pero hoy es un hecho real. Es un hecho real y hay que meterle las manos. Me da la impresión que con toda categoría, aquí el único beneficiado, como siempre, debe ser la ciudadanía, el manejo de nuestros alimentos. Digo, este restaurante es una cadena. A lo mejor en una establección están las cosas malas y los demás bien. No sería justo que por eso sufriera consecuencias comerciales. Pero la transparencia es la herramienta, ¿no? La transparencia es la herramienta y es lo que debes dejar muy claro. Y, bueno, la responsabilidad es disponerlas en la medida de lo que cada quien esté como autor. Y me da la impresión de que, bueno, la familia, pues el sentimiento más humano que nosotros podamos ofrecerles, que también la pérdida del niño, bueno, eso es irreparable. Pero vaya, es triste, es lamentable que una muerte de un inocente llegue. Más sin embargo, bueno, en lo que resta de gestión pública, es una responsabilidad para que otro caso no suceda. Que se investigue a fondo. Que se investigue a fondo y se investigue práctico. Con claridad, me parece que libre de política, esto hay que hacerlo a la sustancia real de hacer una herramienta de trabajo de todos los días, que siempre debió haber sido. Y por ahí yo creo que es la responsabilidad del actor público. Muchísimas gracias, Gabriel, como siempre. Señor, para servirle un abrazo a la familia. Y por aceptar que te saque de tu agente. Gracias. Estamos para servir. Buenas tardes a Gabriel Pérez Corona, como siempre. Y gracias por su generosidad que se refleja aquí todos los martes. Vamos a una pausa, tenemos información para cerrar ya.